Entonces todos son modelos, todos parando. No es verdad. Y vaya, vean el perfil de esa chica, comunicadora social, estudiante de derechos, con fundación para ayudar a la lucha contra la violencia contra la mujer. Es una actividad social muy importante, ¿no? Entonces, tampoco que hagamos esa trampa. ¡Qué fuerte! El Mashi se pronuncia. Apoya rotundamente a la reina del OnlyFans. El expresidente Rafael Correa apuesta por Máfer Vargas y ella recibe buenos comentarios de parte del Mashi. Al parecer quiere meterle y darle correa a Máfer para que no quede como burra ante la comunidad de Simón Bolívar. No puede ser. El expresidente deja un gran mensaje. Como es modelo, no puede discriminarla. Quizá tiene más capacidad que Alvarito Novoa. De los 11,000 postulantes, 3 o 4 talentos de farándula, están capacitados para mantener este cargo. ¿Por qué juzgar la mentalidad y la capacidad de Vargas? ¿Será que el Mashi ya es un suscriptor de OnlyFans? ¿De ella? Con postproducción de Julio César Ramón, para Música Talento S, Patrick Noriega. De más de 11,000 candidatos, una, que es una modelo, ¿no? Me cantó Simón Bolívar de Guaya, yo no la conozco. Entonces, todos son modelos, estoy parando. No es verdad. Y vaya, vean el perfil de esa chica. Comunicadora social, estudiante de derecho, con fundación para ayudar a la lucha contra la violencia, contra la mujer. Es una actividad social muy importante, ¿no? Entonces, tampoco que hagamos esa trampa de satanizar esa cosa. No se la pone por modelo, se la pone por capaz. Y cuidado, discriminamos profesiones, ocupaciones, que tal vez no compartan. Pero no tiene un derecho. No creo que nadie tiene capacidad para arrojar la primera piel.